Chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a desbloquear las skins de los miembros de TSP Los que secuestraron a Cici Si no queréis que ellos también te secuestren y queréis que Cici sea liberada Tenéis que reventar el botón de me gusta si hay que superar los 30.000 likes para más vídeos como este Y poned en comentarios cuál es vuestra skin favorita de Piggy ¡Vamos! ¿Y qué es esto, tío? Un ritual ¿What? ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Vaya F más grande en comentarios, tío O sea, me encuentro un ritual Y resulta que me muero Anda, pues, el que ha sido sacrificado he sido yo ¡Ja, ja, ja! Muy buenas, robichuelos Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de TSP Nos encontramos de nuevo en Piggy, chicos En uno de estos servidores especiales En los que tenemos un montón de skins posibles Y en esta ocasión no son skins posibles Porque son skins que van a salir en el futuro próximo de Piggy Estos skins 100% que van a estar en el juego, chicos Y me gustaría decir que este juego, cuando lo traje por primera vez al canal Había, creo que, tres personas jugando Y ahora hay más de 1.500 personas ¡Olé, olé! En el día de hoy, chicos, vamos a ver unos skins Que están basados en los skins de los miembros de TSP Ya sabéis que hemos descubierto qué significa TSP Lo descubrimos al final del capítulo 2 del Bug 2 En el que secuestran a Cid O sea, no puedo todavía superar el tema de lo de Cid Antes de comenzar el vídeo, me gustaría que apoyarais este vídeo, chicos Si queréis que siga trayendo más posibles skins de Piggy al canal Si queréis que siga subiendo los capítulos de Piggy Y recuerda, chicos, no olvidéis poner el código ROB23 en la tienda de Roblox Cuando vayas a comprar Robux o vayas a comprar el Roblox Premio, muchísimas gracias a todos Y dicho todo esto, os voy a enseñar Ahora sí que sí Estos... Bueno, no me van a dejar Porque, bueno, en esta ocasión estoy utilizando el servidor público Para grabar el vídeo con los suscriptores Y fijaos Estos... Tiene pinta... Yo no sabía que... Bueno, realmente sí, no, porque sale en el capítulo 2 Son los miembros de TSP Fijaos que la mayoría... Bueno, casi todos visten con ropa oscura, negra, gris Y tienen una boina Tenemos a Pandi, que fijaos que... A ver si me puedo transformar en Pandi Y luego me puedo transformar en otro Fijaos que Pandi tiene el gorrito y la ropa gris Igual que Tigri Me parece que este es Tigri, ¿verdad? Su nombre es Tigri La verdad que llega un punto que me empiezo a perder con los nombres de Piggy Normalmente es el nombre en inglés Y le agregan GY o I Al final una Y Este sería Tigri que va, pues, bastante parecido a Pandi Tenemos por aquí a Kitty, ¿no? Que es gato, pero con una Y al final Igual que el juego Kitty Y tiene pinta de que también son miembros del TSP Tanto Willow como Raz La verdad que insisto que no me acordaba No me había dado cuenta si esto era también del TSP Vamos a recordar Quienes eran los personajes De la escena final del capítulo 2 Bueno, pues ahí lo teniais, chicos Justo cuando se llevan a A CICE ¿Has hecho un vistazo a los Jamsker? Un momento Vale, tortazo con la pala Vamos a ver el Jamsker de Tigri Cuidado, compañero Cuidado, no me mates Cuidado, no me mates Vale, ojo, es enorme este, eh Ojo Olorazo, a ver Ole, ole, ole Están súper bien hechos Mira, tío, o sea Esto en Piggy no lo hacen Levanta los cuchillos Los saca volando Y después revienta Y vamos a ver el Jamsker Cuidado, cuidado, cuidado El Jamsker de Pandi Vale, está por acá El Jamsker de Pandi Lo tenemos por acá Este bastante sin más, ¿no? De hecho, hace el ruido Antes del movimiento de la espada Fijaos Si oye que corta Antes de que realmente Mate a su adversario Voy a aprovechar Para echarle un vistazo A ver si han agregado Algún skin nuevo De estos de los que me gustan A mí Que es... No, es aquí dentro Es en la zona de... Aquí detrás Donde están los Batiot A ver si han agregado Alguno nuevo Todo esto ya los conocíamos Aquí en el final Creo que han agregado alguno, eh Vale, el último que conocíamos Era este Tenemos el... El Michael Golem ¿Qué es esto? El Golem oscuro Oscuro Tenemos a Baby Alex ¿What? El bebé Piggy, chavales Tenemos por aquí La Piggy basura Que lo conocíamos De algunos otros servidores Y aquí tenemos a... Da mucha pena, tío A una Mousie Con piernas de cebra ¿What? Ojo, ojo No será que Intentar reconstruir A Mandy Utilizando las piernas De Zizi Eh... Esta teoría No me gusta nada, chavales No me gusta absolutamente nada Porque claro Mandy A lo mejor Pertenecía antes Al... TSP Vamos a echar un vistazo A ver si han agregado El capítulo 2 A este servidor Que suele ir Bastante, bastante Al día Por eso tiene tanta gente Ahora mismo jugando A ver si por acá Tenemos Eh... Es aquí, ¿no? Ojo ¿Lo han agregado ya? Que cracks, tío O sea, ya te... Oye Que me muero, chavales Aquí tenemos el capítulo 2 Ya disponible para hacer RP, chavales Me encanta Por cierto Ya sabéis que aquí detrás Estaría el metro, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Vale Vamos a echar un vistazo A ver si encontramos Alguna emblemita por acá Para poder Eh... Conseguir algún skin nuevo Normalmente son cosas Que se suelen ver Bastante... Bastante fácil A ver por el... Ojo Aquí, aquí Esto Esto, esto Aquí, aquí Aquí lo tenemos Vale, tenemos el baby Alex Fijaos que tenemos a... Pues al bebé Alex Básicamente con la mamá de Alex Haciendo la compra No sé si habrá algo más Probablemente sí Ya que han agregado bastantes cosas Y solamente un mapa A ver si encontramos alguna cosa más Aquí estamos desbloqueando skins ¿Vale, chicos? Ya sabéis que... ¿Qué? Acabamos de encontrar una zona de skins nueva Ah, no Esta ya estaba Lo que pasa que... Lo que pasa que no estaba aquí, ¿no? Esta zona de skins Ya estaba Pero la han... La han cambiado de lugar, eh Esto ya... Ah, no Es que se han inventado esta parte, ¿no? Esta parte no es así en el... En el capítulo realmente Fijaos que esto... Sí que está esta escalera Bueno, no es como esta Pero esto de aquí arriba no está Amigo Han modificado esto Vale, creo que por aquí No va a haber absolutamente nada más, ¿verdad? ¿Y qué es esto, tío? Un ritual ¿What? ¡Aaaaaaah! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Vaya F más grande en comentarios, tío O sea, me encuentro un ritual Y resulta que me muero Anda, pues... El que ha sido sacrificado... He sido yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¿Y esta cici? ¿Qué dices, tío? ¿Qué te pasa, cici? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y esta cici ritual satánico? ¿Qué me estás contando, colega? ¿Cuál es esa cici? ¡Ole! ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, colega Vale, eso lo vamos a dejar para otro vídeo Porque me ha molado bastante Tiene pinta De que esté haciendo el ritual ese, eh Me voy a intentar acercar otra vez Y voy a intentar No morir en el intento Voy a intentar No morir en el intento Ojo ¿Dónde era, tío? ¿Era aquí? No, no era aquí Me acabo de confundir No sé dónde era, tío Ah, era por acá A la izquierda, ¿verdad? Sí, 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 sí Vale, espérate Vamos a echarle un vistazo a esto, ¿vale? Un momento Ojo, porque esto Esto tiene una mala pinta A ver, compañero Ven, ven, ven Entrad aquí Entrad aquí ¡Adiós! Oye, tío ¿Cómo se hace esto? Aquí seguro que hay algo, hermano O sea, segurísimo Que esto Se puede tocar Y tiene pinta De que tiene que ver Con el Con el ritual de De cici, eh Porque esa cici Esa cici Esa cici secuestrada Tiene toda la pinta, chavales Si alguien sabe Cómo se consigue Porfa, que me lo pongan En comentarios, eh ¡Ojo! ¿Y es también Cómo ha subido acá? Eh, ¿hola? Ah, ojo, 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 ojo Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, podemos pasar por acá Por acá, por acá, por acá Por acá Vale, estamos cerca, chavales No sé si será por acá Pero esto lo descubrimos Pero esto lo descubrimos En otro vídeo ¡Ojo! ¡Noooo! Tío, es transparente Este suelo Pero por qué me haces eso, hermano Bueno, chicos Voy a aprovechar el final Del vídeo Para mandar saluditos A los nuevos miembros Del canal De los últimos días Muchísimas gracias Por haceros miembros Muy importante En la descripción Tenéis el Discord Del canal Para que os metáis Tanto los miembros Como los no miembros Y lo digo aquí Porque los miembros Tenéis un canal especial Para hablar conmigo Sea cual sea Vuestro rango Ya sabéis Abajo en el botoncito De unirte O en la descripción En el enlace que dice Hace miembro Megavip del canal O algo así Miembro exclusivo del canal Ahí tenéis toda la información De los rangos Y los nuevos miembros Son los siguientes Arena Soria Priscila Paz Cabrera Green Green Dinosaur Los Diversos Marco Acuna Ignacia Jarpa Joaquín Genovese Samuel Díaz Jere X Ari Contreras Gustavo Clisen Pardo Not Coder Y Sofía González Muchísimas gracias A todos por haceros Miembros del canal Y apoyar el canal Ya sabéis que esto No puede hacerlo todo el mundo Pero si podéis hacerlo Se agradece muchísimo Porque me ayuda Muchísimo A continuar subiendo Vídeos en el canal Y si es que yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho vídeo Ya sabéis Si conocéis más skins Me lo tenéis que poner abajo En comentarios Recordad ponerme en comentarios Todo lo que os he dicho A lo largo del vídeo Recuerda suscribirte Para no perderte ningún vídeo más Y activar la campanita No olvides tu me gusta Un abazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Adiós Manos arriba Esto es un atraco Y nos vemos en los siguientes vídeos